Aquí tiene usted la peluca, peinada, peinada y rizado. Y eso que cualquiera riza esta estopa, dos horas me ha costado. Dios te lo pague, mujer, Dios te lo pague. Dios te lo pague, mujer, Dios te lo pague. Dios te lo pague. Dios te lo pague, mujer, Dios te lo pague. Señor, ¿por qué no hay de reír, estando tan contenta? Hay vida más dichosa que esta vida nuestra. ¿Por qué no hay de cantar? Ninguna pena tengo. Todos somos felices. ¡Alegre es nuestra vida! ¡Alegre es nuestra vida! Yo creo, quiero duda, qué felicidad Somos como las campanas, siempre dando vueltas Siempre haciendo ruido, mucho ruido ¿Hasta cuando ocama un muerto? Oh, de alegría cuando vernos venir Los chiquillos solo no le encuentro Y ya soy esmigar, llenos de entusiasmo Rodeando el carro Los titiriteos, los titiriteos Los titiriteos Sí, sí, los titiriteos Y derrame aquí de inquieto Donde el mundo es todo el cielo Como hay testes, no hay chantela Tengo esta ilusión Cada día que amanece Es un sol que se levanta De una rosa que florece Y no llorará su corazón Niña loca, tus sueños por soñar Niña loca, despierta A mí no siempre igual Como nos puede dar su flor Tristiza, crist del arenal Sin esperanza y sin amor Lo golondrino que ha pasado Se detiene a escuchar la canción Prende el sonido en el zarzal El viento lo arrastró Ha llegado así, gritará ¡Eviva la carreta! ¡Eviva la alegría! El sol se ha prendido en la gente buena Y reza a previa ¡Eviva los payasos! El camino siempre igual Como nos puede darse mal Tristica, triste, adrenal Sin esperanza y sin amor No tiene, 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 tiene Las palabras de los almas de Dios Pasan los días por pasar ¿De qué no sirve desea? ¡Ay, cruce! ¡Ay, durada! ¡Ay, cruce! 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 ¡ Oh, calla, 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 no te empeñeces. Niño, 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 que no me entiendes. Porque podemos sentir de mí. Calla, 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 no te empeñeces. Niño, 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 que no me entiendes. Por ser contenta siempre, si mi mente eres un doctor. Escucha, oye, que estará aquí. Mi cantidad ya estará aquí. ¡Viva los falsos! ¡Viva tú! ¡Viva! ¡Viva los falsos!